¡Suscríbete al canal! Vamos a estar repasando 7 clásicos, de los más conocidos realmente son muchos, o sea son todos clásicos de primera, no me fui a clásicos sonales ni mucho menos porque realmente la información es muy dudosa de la procedencia y casi imposible poder conseguir datos buenos, pero de los clásicos más reconocidos, ¿cuáles son los 7 clásicos en los cuales hay una mayor diferencia en el historial? Y bueno, determinar obviamente que cálculo, que muchos lo deben saber, pero bueno, repasar un par de datos de cuál es el clásico en el cual hay una mayor diferencia, muy abultada por lejos, en la historia de los clásicos por lo menos más conocidos del fútbol argentino. No mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, síganme en mis redes sociales, Twitter, Twitch e Instagram y nada más gente, les mando un saludo y arrancamos. El primero de los clásicos, el puesto número 7, por decirlo de alguna manera que vamos a estar repasando, es el clásico del sur, Manfield y Lanús, en el cual el historial, por lo menos vamos a repasar primero en primera división y después el historial en general, que cuál abarca copas nacionales, copas internacionales y amistosos, etc. En cuanto a primera división nos encontramos con 78 partidos entre estos dos equipos, 33 victorias para Banfield, 20 empates y 25 victorias para Lanús, por lo cual el historial está 8 partidos a favor para Banfield. Y sumando todos los partidos que son también de segunda división, donde se enfrentaron bastantes veces, hay un total de 100 clásicos del sur disputados, entre los cuales 40 ganó Banfield, 27 empataron y 33 ganó Lanús. Ahí la brecha se ajusta muy poquito, más 7 a favor de Banfield. Las máximas goleadas, 5 a 0, fue a favor de Banfield en el 2008, 4 a 0 fue a favor de Lanús en el año 96. Y creo yo que es uno de los clásicos también más lindos que tiene el fútbol argentino y es por lo menos de los que hay de paternidad el puesto número 7. En el puesto número 6 nos encontramos con el super clásico del fútbol argentino, el clásico obviamente más importante de nuestro fútbol, uno de los clásicos más importantes de todo el mundo. También tiene una diferencia no tan grande, pero una diferencia al fin y al cabo a favor en este caso de Boca, obviamente es entre Boca y River. En cuanto a partidos en el profesionalismo, es decir desde el año 39 en adelante en lo que es primera división, 74 partidos ganados por Boca, 62 empates y 65 a favor de River, lo cual es una diferencia de 9 partidos a favor de Boca. Y en cuanto a total de clásicos, tanto como les digo Copas Internacionales, Copas Nacionales y todos los partidos que han diputado, 248 clásicos, 88 ganados por Boca, 78 empates y 83 ganados por River. Ahí la diferencia es más baja, es de 5 partidos a favor de Boca. Máximas goleadas desde la época profesional, porque antes había números un poco más interesantes. 5-1 del 82 a favor de Boca, 5-1 en el 41 en favor de River, máximo goleador de los clásicos, La Bruna con 16, después viene Pinino más y en Boca es Paulo Valentín con 10. En el puesto número 5 de las paternidades nos vamos a encontrar posiblemente el clásico más grande del interior, disputado en la ciudad de Rosario, obviamente provincia de Santa Fe, todos deben imaginarse cuáles, Rosario Central contra Newell's, clásico quizás de los más importantes del fútbol argentino, también de los más intensos y muchas veces de los más violentos que se viven acá. En primera división se entraron 170 veces, 52 victorias para Central, 73 empates, muchísimos empates y 43 victorias para Newell's, un saldo de 9 a favor para Central. Partidos totales, 337 disputados de estos clásicos, 113 en favor de Central, 120 empates y 103 en favor de Newell's, más 10, la ventaja acá es para Central. En cuanto a las máximas goleadas, 5 a 0 en el 41 para Newell's, 4 a 0 en el 64 para Rosario Central. Y en cuanto a goleadores, en la era amateur, el máximo en parte de Newell's es Manuel González con 30 y Harry Hayes con 24 para Central. Y en la era profesional, que con los datos más nuevos, tenemos a Santiago Santa María con 9 para Newell's y Edgardo Bauza, que era un defensor pero con muchísima proyección, con 9 para Rosario Central. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar con el clásico de La Plata, también uno de los clásicos que siguen con muchísima intensidad en lo que es la provincia de Buenos Aires, uno de los clásicos más importantes de nuestro país, obviamente redituado entre Estudiantes de La Plata y Gimnasio Grima de La Plata. En primera división se enfrentaron 160 veces, en el último tiempo sobre todo Estudiantes dio muchísima vuelta a este resultado y sobre todo sacó mucha más ventaja de la que tenía hace un par de años, 58 victorias para Estudiantes, 57 empates y 45 victorias para Gimnasia, 13 es la diferencia en este caso y en cuanto a todos los clásicos totales, 179 disputados, 65 en favor de Estudiantes, 64 empates y 50 en favor de Gimnasia o sea, una diferencia de 15 en este caso. Las goleadas son bastante más recientes, las máximas goleadas, el famoso 7 a 0 de Estudiantes en el 2006 y un 4 a 1 de Gimnasia en el año 2005. En cuanto a los máximos goleadores, Manuel Pelegrina para Estudiantes con 11 es el máximo goleador del Pincha y Miguel Fidel e Isidro Orleans con 7 son los máximos goleadores de Gimnasia Grima de La Plata. En el tercero nos vamos a encontrar con un clásico, el único de todos los que voy a nombrar que hace muchísimo tiempo que no se reditúa y el único en los cuales los equipos están en la B nacional o jugando en el ascenso. En este caso nos vamos a encontrar con Chaka vs. Atlanta. No lo iba a poner pero después me fijé en los datos y la verdad que han jugado muchísimas veces en primeras aunque más allá de que hacía muchísimo que no se enfrentan, sobre todo en primera pero creo que valía la pena también aclararlo porque hay una paternidad un poco notoria a favor de Chacarita. En este caso, 94 partidos jugados en primera, 41 victorias para Chaka, 25 empates y 28 nada más para el Bohemio o sea una ventaja de más 13, la misma que estudiante con Gimnasia. Si tenemos en cuenta todos los partidos disputados en todas las categorías la ventaja es mucho más notoria todavía, 147 encuentros, 61 para Chaka, 48 empates y 38 nada más para Atlanta o sea 23 encuentros de diferencia le saca en todos los rubros. Máximas goleadas 6 a 1 en favor de Chaka en el 40, 7 a 2 en favor de Atlanta en el 44 y máximos goleadores por el lado de Chaka, Carlos García Cambón con 8 y Luciano Agnolin con 7 por el lado de Atlanta. El segundo clásico en el cual hay una mayor diferencia también en el fútbol argentino y ya nos acercamos al primero que creo que todos se lo deben imaginar pero primero pasamos por el segundo, es obviamente el clásico de Avellaneda también creo que muchos se lo debían imaginar. El clásico entre Independiente y Racing, un clásico que hace muchísimo tiempo hay una ventaja bastante marcada en favor de Independiente en primera se enfrentaron 210 veces, 83 victorias para el Rojo, 67 empates y 60 victorias nada más para Racing, 23 partidos de diferencia, una locura. Bueno, está muy poquito el famoso chiste Romero de 24 que después Racing le ganó y por eso ahora es 23. 292 encuentros totales diputados en todas las competencias, 106 victorias para Independiente, 99 empates y 87 victorias para Racing o sea una diferencia un poquito más corta de 19 en favor de Independiente. Máximas goleadas 7 a 0 para Independiente en el 40, 4 a 1 para Racing en el 58 y máximos goleadores Arsenio Rico con 19, después viene el Bocha también en el medio y de Racing el máximo goleador es Yamil Cimes con 8 tantos. Y obviamente para cerrar la máxima paternidad, que calculo que muchos se lo deben imaginar pero bueno, para el que llegue medio distraído o no tenga tanta noción de la historia del fútbol argentino claramente la máxima paternidad en la historia de los clásicos de nuestro país es la reflejada entre San Lorenzo y Huracán. Realmente es prácticamente el doble la diferencia que se lleva en esta altura bueno, es muy notoria, realmente los números que hay son muy contundentes en Primera División se enfrentaron 162 veces, 77 triunfos para San Lorenzo 42 empates y 42 victorias nada más para Huracán prácticamente el doble a nada, o sea un par de partidos más y San Lorenzo saca el doble en el historial más 35, es la diferencia que tiene en favor San Lorenzo clásicos totales, 213 disputados, 94 ganados por San Lorenzo 58 empates y 60 ganados por Huracán ahí la diferencia es achica 34, pero prácticamente lo mismo máximas goleadas a partir de la era profesional, que siempre hablamos del 39 para adelante 5 a 0 en favor de San Lorenzo en el 95 5 a 1 en el 44 en favor de Huracán máximos goleadores José San Filipo 16 para San Lorenzo y Arminio más Antonio con 10 en favor de Huracán realmente los números son súper contundentes han marcado, sobre todo obviamente San Lorenzo, han marcado rachas terribles ha estado 11 años invictos en los clásicos, eso es una locura entre el 57 y el 68 13 partidos seguidos sin perder un clásico, muchísimo ha ganado 9 clásicos seguidos en el fútbol profesional entre el 57 y el 61, le ganó 9 veces seguidas a Huracán realmente los números son demoledores para el globo y obviamente es el clásico con mayor paternidad del fútbol argentino no mucho más para decir gente, espero que les haya gustado la idea del video me parecía que era algo que estaba bueno no sé si es el video más original del mundo pero bueno, en fin, era algo que me parecía que se podía hacer ahora van a venir un par de cosas más que creo que son más interesantes aún pero bueno, pónganme en los comentarios obviamente, yo me basé más que nada en los clásicos más importantes de todos o los clásicos más reconocidos hay 250 millones de clásicos si hay alguno que ustedes conozcan que también hay una diferencia marcada en el historial pónganme en los comentarios que seguramente le ponemos corazoncito para que quede marcado y así cualquiera que entra y quiere ver también y enterarse de alguna cosa que yo no sé porque claramente yo no la tengo lo más clara ni mucho menos se puede enterar síganme también en mis redes sociales en Twitter, en Instagram, sobre todo en Instagram estaría bueno y en Twitch, y nada más gente para los que me preguntan del sorteo justamente en mis redes sociales ya nos sigue el ganador así, ya entregué el premio y todo por las dudas, de que alguno tenga dudas y nada más, les mando un saludo y nos vemos la próxima es nuestra religión, nuestra identidad quiero que siga jugando para toda la gente la mejor ciudad